Este jueves 25 de octubre fue el término del plazo legal para la realización de propaganda política para todas las candidaturas en las presentes elecciones municipales. Justamente ese día fue el escogido por el comando de la oposición para hacer el cierre de la campaña de Filiberto Núñez. Ante el gimnasio Club Estrella Chacabuco totalmente repleto, el líder local de la centro izquierda presentó un completo show donde participaron grupos locales como Imágenes Retro, Quinta Pregón, además de los destacados músicos nacionales como los hermanos Bustos y el famoso cantante romántico Andrés de León. ¡Gracias!